si ganamos, vamos todos a... no joda, mejor no, mejor no, retiro lo dicho, retiro lo dicho, cancelen lo que acabo de decir, escucharon? después me banean de championship, no dije nada, no dije nada jose por qué no jazó la funla, por qué sos una porón, jugalo vos si querés, boludito no, no lo voy a decir, pregúntenle los baneo, tengo el 110, a ver acá peleamos, vamos a tirar un sweeper, me muero porque está un flick, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3 acá, pinguarcito